Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en este lugar después de 21 años, más o menos, aquí en esta área, en este territorio. Y no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, estuvieron en esa ocasión. ¿Cuántos estaban aquí cuando yo vine en el 70 y qué fue? ¿78? ¿78 ya se han multiplicado? Y de seguro se han multiplicado en hijos también, ¿verdad? Así es que, miren ustedes, comenzamos a vernos en esa fecha acá y miren todavía estamos viéndonos en estos cuerpos mortales y cuando tengamos el nuevo cuerpo nos veremos aquí por unos 30 o 40 días y después continuaremos viéndonos en la cena de la boda del Cordero y después en el milenio y después por toda la eternidad. Así es que comenzamos a vernos para continuar viéndonos para siempre, por toda la eternidad. Pertenecemos a una familia y es a una familia celestial. Algunas personas cuando escuchan hablar acerca de los reyes, digamos de los reyes de Inglaterra, los reyes de España, los reyes de Escocia, los reyes de todas esas naciones y cuando leen acerca también de esas naciones en tiempos pasados en donde casi todas las naciones tenían reyes y también del pueblo hebreo y el rey David y el rey Salomón, miren muchas personas en su corazón piensan, me gustaría ser hijo, o si es una muchacha o una señora, me gustaría ser una hija de un rey. Pero la buena noticia para todos nosotros es que somos hijos de un rey, de un rey pero no de un rey temporal, porque miren todos esos reyes murieron y nosotros somos hijos de un rey eterno, del rey de reyes y señor de señores para vivir con él por toda la eternidad como reyes y sacerdotes en su glorioso reino. Así es que es más aún de lo que nos podemos imaginar y de lo que podemos desear en nuestra alma, la bendición que nosotros tenemos. Pero como hombres normales y mujeres normales hemos venido en estos cuerpos mortales a este planeta tierra para vivir en una etapa de prueba y ahora miren ustedes, hemos llegado aquí y no parecemos reyes, ¿verdad? No tenemos una corona, no tenemos millones de dólares o de pesos y grandes propiedades, sino que tenemos más bien una condición económica normal aquí, algunos de la clase pobre, otros de la clase media y muy pocos de la clase rica y una educación normal también, algunos tienen muy poca educación pero eso no les quita la posición que tienen de hijos e hijas de Dios, de reyes y sacerdotes con Cristo y miren ustedes, hemos venido a este planeta tierra para ser probados, para pasar por esta etapa terrenal, lo cual es una experiencia única, nunca más volveremos a tener un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero en este cuerpo hemos venido para ser probados y para estando en estos cuerpos, mostrar desde lo profundo de nuestra alma que amamos a Dios, amamos a Cristo y le servimos, no importa que estemos en estos cuerpos mortales, servimos a Cristo en las buenas, pero también en las malas, servimos a Cristo, no importa los problemas que tengamos en nuestra vida, recuerden que Dios pasó al pueblo hebreo por el desierto para probarlos y para que saliera de su corazón lo que había dentro, si iban a servir a Dios o no iban a servir y ahora nosotros estamos pasando por esta vida terrenal como el pueblo hebreo pasó por el desierto y ahora nosotros mostrando en esta tierra y en estos cuerpos mortales que amamos a Cristo y le servimos todos los días de nuestra vida, estamos mostrando con eso que le servimos a Él estando en estos cuerpos mortales y temporales y que también le serviremos estando en el cuerpo eterno y glorificado y le serviremos por toda la eternidad y ahora para esta ocasión tenemos un tema el cual pues ha sido preparado por Miguel aquí y por José Nolasco Pastor dice primero tenían los 144 mil judíos en pie ante el Hijo del Hombre pero fue arreglado con 144 mil judíos con el nombre eterno de Dios en sus frentes pero podemos arreglar un poquito más porque si decimos que son 144 mil judíos entonces el resto de Israel queda fuera porque los de la tribu de Judá son los judíos aunque le pusieron el nombre judíos a todos por causa de Dabuco Don Ser cuando se llevó de la tribu de Judá en el cautiverio a muchos y después le llamó judíos a todos los hebreos pero en sí los por ejemplo los Efrainitas son los de la tribu de Efraín y los de la tribu de Manasés son los Manasenitas o Manaseitas y así por el estilo y los de la tribu de Benjamín los Benjamínitas y los de la tribu de Judá los judíos y ahora para hacer más claro el tema vamos a ponerle el cordero con los 144 mil hebreos sobre el monte de Sion y cuando se dicen los hebreos ahí caen todas las tribus de todas las tribus de Israel y ahí en esos 144 mil hebreos entran 12 mil de cada tribu de cada tribu de las que están mencionadas ahí en el capítulo 7 de del Apocalipsis y ahora vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 14 lo que nos dice de esos 144 mil hebreos dice después mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144 mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente y oí y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y de su y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo en gran voz temed a Dios y datele gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla nuestro tema para esta ocasión es el cordero con los 144 mil hebreos sobre el monte de Sion pueden tomar asiento si tienen la bondad para poder comprender este nuestro tema tenemos que conocer unas cuantas cosas muy importantes con relación a este tema por ejemplo tenemos que vamos a enumerar algunas cosas tenemos que saber cual es el monte de Sion y luego tenemos que saber quien es el que hace el llamado tenemos que saber quienes son los 144 mil y necesitamos saber algunas otras cosas pero ahora vamos a ver de estas tres cosas el llamado quien lo hace en Apocalipsis capítulo 7 verso 12 en adelante dice vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clavó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni el mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado esos frentes a los siervos de nuestro Dios y hoy el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá 12 mil sellados de la tribu de Rubén 12 mil sellados de la tribu de Gad 12 mil sellados y sigue numerando 12 mil sellados de cada tribu hemos visto quien es el que hace el llamado a esos 144 mil hebreos es este ángel que viene con el sello del Dios vivo es el ángel del Señor Jesucristo ungido con el Espíritu Santo es el ángel del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo con el sello del Dios vivo en el viene Cristo en el Espíritu Santo manifestado viene el verbo la palabra manifestado en carne humana para llamar de entre los hebreos 144 mil 12 mil de cada tribu ahora vean ustedes son llamados para estar donde sobre el monte de Sion son encontrados sobre el monte de Sion con el cordero el cordero es Cristo el cual cambia de cordero a león de la tribu de Judá y ahora Cristo en su manifestación en el día posterior estará en el monte de Sion el estado en el monte de Sion de etapa en etapa de edad de edad vamos a ver quien cual es el monte de Sion para que tengamos el cuadro claro de todo lo que contiene el mensaje correspondiente a esta ocasión leamos en el libro de citas donde nos habla reverendo William Brana en correlación al monte de Sion vamos a ver en la página 133 del libro de citas vamos a ver aquí lo que nos dice reverendo William Brana en correlación al monte de Sion página 133 verso 11 65 donde está un extracto del mensaje el futuro hogar del novio y la novia celestial del novio celestial y la novia terrenal es el futuro hogar de la novia dice en lo cual el señor habrá lavado las inmundicias de las hijas de Sion recuerden esa siempre es la novia ven y habrá purificado la sangre de Jerusalén ese es el remanente de los judíos más la novia cuando se habla de de Jerusalén habrá purificado la sangre de Jerusalén ese es el remanente de los judíos o sea 144.000 hebreos y cuando se habla que habrá lavado las inmundicias de las hijas de Sion esa es la iglesia novia del señor Jesucristo o sea que cuando se dice Sion a la voz de las inmundicias de Sion o de las hijas de Sion está hablando de la iglesia y cuando se habla que habrá purificado la sangre de Jerusalén se está hablando de los hebreos se está hablando de esos 144.000 hebreos aquí y ahora continuemos viendo a través de la escritura lo relacionado a Sion en muchas ocasiones también Jerusalén se refiere a la iglesia del señor Jesucristo ahora veamos lo que dice San Pablo a los hebreos capítulo 12 versos 18 en adelante dice porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar o sea el monte Sinaí y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad o sea que cuando Dios estaba allá en el monte Sinaí y Moisés estaba allá lo que había allí en el monte era una tempestad una tempestad y había fuego allí sobre el monte había oscuridad tinieblas y tempestad dice al sonido de la trompeta había también el sonido de una trompeta allí y en la voz que hablaba esa era la voz de Dios la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podía soportar lo que se ordenaba si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando y si estaba así espantado y temblando el mensajero como estaría el pueblo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos los primogénitos que están inscritos en los cielos son los miembros de la iglesia de Jesucristo son los creyentes en Cristo que han recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente han nacido de nuevo a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el medidor del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Bel ahora miren a lo que nos hemos acercado nos hemos acercado al monte de Sion a la Jerusalén celestial nos hemos acercado a la compañía de muchos billares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos están inscritos o escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo esa es la iglesia del Señor Jesucristo ese es el monte de Sion espiritual y ahora en Galatas capítulo cuatro si es un burrito pero escuche él dice A-E-I-O-U en su forma por eso en la escuela le dicen a los niños A-E-I-O-U más saber burro que tú si le prestan bien oído cuando un burrito así está así deletriando él lo que hace diciendo A-E-I-O esas son las que las vocales las vocales pero ahí se quedó es lo único que sabe las cotorras aprenden les enseñan y aprenden y entonces hablan un poquito más la serpiente hablaba pero por causa de la maldición quedó muda pero ven ustedes Dios ha permitido que queden animales que hablen algunas palabras como las cotorras los pericos y los guacamayos también verdad o algunos aves así y entre los animales pues algunos dicen una o dos palabras en lo que dicen el burrito los burritos pues dicen ahí las vocales pero se quedan ahí todo el tiempo y no no progresan ahora vamos a ver aquí en Galatas capítulo cuatro aprovechamos que el burrito pues estaba así para decir esto de por qué en la escuela se dice hay un más haber burro que tú aunque algunas veces ni los mismos maestros saben por qué lo dicen pero ya ustedes escucharon por qué ahora vamos a ver en Galatas capítulo cuatro versos veintidós en adelante dice porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre pero el de la esclava o sea Ismael nació según la carne más el de la libre por la promesa o sea Isaac nació por la promesa a través de Sara lo cual es una alegoría pues estas dos pues estas mujeres son dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esa la virtud este es Agar en el monte Sinaí fue que se recibió la ley porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues esta pues esta junto con sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque está escrito regocígete o estéril tú que no das a luz prorrumpe con júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu así también ahora más que dice la Escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera que de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre ahora vean como en esta tipología aparece el pueblo como nación bajo la ley y la iglesia del Señor Jesucristo bajo la gracia y la iglesia del Señor Jesucristo como leímos en Hebreos capítulo 12 versos 20 en adelante está representada en Sion y ahora veamos lo que nos dice el profeta Isaías hablándonos en el capítulo 59 capítulo 59 versos 19 en adelante dice y te verán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como un río más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él esto es para este tiempo final en donde el enemigo el anticristo el hombre del pecado en el cual estará el diablo encardado se levantará en contra de Cristo y en contra de su iglesia y en contra del pueblo obreo pero dice pero más y se levantará con los ejércitos de los diez reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá la redentoración y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob dice Jehová y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo Jehová desde ahora y para siempre y ahora veamos lo que San Pablo nos explica en Romanos capítulo 11 con relación a ese pasaje ahí en ese pasaje dice que el libertador vendrá a Sion el libertador vendrá a Sion libertador que quitará de Jacob la impiedad y eso será cuando él quite sus pecados los pecados del pueblo en Romanos capítulo 11 verso 25 en adelante nos habla haciendo referencia a ese pasaje de Isaías y dice porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador y ahora de donde viene el libertador para el pueblo de Sion y Sion es la iglesia del Señor Jesucristo Sion en Israel tipifica en términos espirituales a la iglesia de Jesucristo vendrá de Sion al libertador que aparta de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios y hay 144.000 hebreos serán llamados y juntados y obtendrán el perdón de sus pecados y serán sellados con el sello del Dios vivo y así serán sellados en sus frentes y van a tener la revelación del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo nombre del Cordero por eso dice que el ángel viene para llamar y juntar 144.000 hebreos y sellarlos con el sello del Dios vivo sellarlos en sus frentes y eso está en Apocalipsis capítulo 7 verso 12 en adelante y en Apocalipsis capítulo 14 ya aparecen sobre el monte de Sion sellados en sus frentes aparecen con el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes y cantan un nuevo cántico ahora vean ustedes esto aquí dice y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de entre los de la tierra y quienes entonces están cantando ese cántico nuevo en Apocalipsis capítulo 5 versos 8 y adelante aparecen los que están cantando ese nuevo cántico en el cielo dice y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has derribido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra quienes son los que cantan ese cántico nuevo en el cielo la iglesia del Señor su Cristo los que han sido redimidos con la sangre de nuestro amado Señor su Cristo y ese es el cántico que van a aprender 144.000 hebreos porque el mensaje de los escogidos de Dios del día postrero al pueblo hebreo y tendrán ese nuevo cántico porque el pueblo hebreo se ha mantenido bajo la ley pero miren ustedes en este tiempo final será convertido al pueblo hebreo a Cristo 144.000 hebreos y aprenderán el nuevo cántico y proclamarán ese nuevo cántico en ese nuevo cántico se proclama que en los alabados con su sangre preciosa nos ha redimido para nuestro Dios de todo pueblo linaje y nación y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad todas esas cosas serán dadas a conocer al pueblo hebreo y ellos tendrán ese nuevo cántico ahora vean ustedes lo sencillo que es todo ese nuevo cántico solamente esos 144.000 dice que son los que lo aprenderán dice ahí y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra o sea que aún el resto del pueblo hebreo no podrá aprender ese cántico ni tampoco las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador sino solamente los redimidos por la sangre de Cristo son los que tienen ese nuevo cántico y luego lo aprenden los 144.000 hebreos los cuales serán llamados juntados en este tiempo final de Israel o sea del pueblo hebreo completo 12.000 de cada tribu aunque hay dos tribus Dan y Efraín que no aparecen pero a Dios no se le pierde nada pero no aparecen como tribu pero la bendición de Efraín pasó a la iglesia del Señor Jesucristo así que no se preocupen porque la iglesia del Señor Jesucristo va a estar viviendo en medio del pueblo hebreo y por cuanto tiene la bendición de la primogenitura que fue echada sobre Efraín la iglesia del Señor Jesucristo los redimidos con la sangre de Cristo serán los que tendrán la posición más alta en medio del pueblo hebreo pues serán las personas que estarán con cuerpos inmortales y que serán a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo y que serán los reyes y sacerdotes en medio del pueblo hebreo y en medio del planeta tierra completo y reinaremos con Cristo por mil años y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes sobre este planeta tierra y aún este reinado se extenderá al universo completo pero hay que empezar por algún lugar ahora podemos ver quienes son esos 144 mil hebreos podemos ver quien es el que los llama es Cristo por medio de su ángel mensajero es el ángel del pacto el que llamó al pueblo hebreo por medio de Moisés y lo sacó de Egipto ahora vuelve en el día posteriario y por medio de su ángel mensajero llave junta 144 mil hebreos y el monte de Sion hemos visto que es la iglesia del señor su cristo son llamados y juntados en la edad de la piedra angular que es una edad que está sobre las siete edades de la iglesia gentil es la que corona es la que corona esas siete edades es la que corona el cuerpo místico de Cristo porque es la edad de la piedra angular la edad de la segunda medida de Cristo es de la edad de oro de la iglesia de Jesucristo la iglesia del señor Jesucristo comenzó con hebreos allá el día de Pentecostés aún la primera medida de Cristo fue en vez de hebreos y sus discípulos fueron hebreos y comenzó la iglesia el día de Pentecostés con hebreos pero luego Cristo se tordó a los gentiles y se abrió la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio y luego envió Cristo a San Pablo a los gentiles y en Asia Menor vean ustedes Dios comenzó a llamar y a juntar miles de personas de intros gentiles aunque algunos también eran hebreos pero la mayor parte eran gentiles y así encontramos que al principio la iglesia de Jesucristo comenzó con hebreos y después continuó hebreos y gentiles hasta que después se fue extendiendo de Asia Menor a Europa y ya en Europa ya eran muy poquitos hebreos y la mayor parte gentiles y así ha sido de edad y edad la mayor parte han sido gentiles de edad y edad la edad que más hebreos tenían de las siete edades fue la primera edad y antes de la primera edad pues el tiempo de los apóstoles que era completamente de hebreos luego cuando la iglesia ha pasado por esas siete etapas en donde ha llamado de entre los gentiles un pueblo para su nombre y también de entre los hebreos porque la iglesia está compuesta de gentiles y de hebreos ahora para el tiempo final la edad de la piedra angular que no corresponde no pertenece a ninguna de las siete edades de la iglesia gentil la cual se abre y se cumple en América Latina y el Caribe y ya me junta a los escogidos para la edad de la piedra angular dentro de los latinoamericanos y caribeños esa edad ven ustedes es una edad para gentiles y hebreos y dentro de los gentiles al ser llamados y juntados y colocados en la edad de la piedra angular muchos tienen raíces de hebreos pues los latinoamericanos casi todas las naciones latinoamericanas están llenas de hebreos a causa de las persecuciones que vinieron en siglos pasados y se vinieron a la América Latina y al Caribe miles o millones de hebreos y luego algunos se hicieron cristianos o por las buenas o por las malas en aquellos tiempos porque era un asunto de vida o muerte y después siguieron multiplicándose siguieron teniendo hijos que fueron criados en el cristianismo y aún los nombres hasta se los cambiaron algunas veces ellos se los cambiaron ellos mismos y otras veces se los cambió el gobierno o la iglesia católica y los marcó con ciertos nombres o en los nombres o apellidos ciertas letras que los identificaban y luego encontramos que la América Latina y el Caribe está llena de hebreos en sus raíces que ni saben que son hebreos ahora miren como todo ha venido sucediendo y ahora no sabemos cuantos de entre los que son llamados en el tiempo final por la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y son colocados en la edad de la piedra angular no sabemos ni cuantos son hebreos ni cuantos son gentiles y puede ser mitad y mitad o puede ser la mayoría hebreos de raíces hebreas que no sepan ni que son hebreos pero miren Dios si sabe cuáles son las raíces de cada uno de sus hijos pero lo importante es que nuestras raíces sean de Dios estén en Dios que seamos cimientos de Dios eso es lo importante sea que nuestras raíces terrenales sean hebreas o sean gentiles no importa esa parte ahora en la edad de la piedra angular es que se hace el entrelace de gentiles a hebreos es la única edad que está diseñada por Dios para ese cambio de edad y de dismesación y para el evangelio regresar de los gentiles a los hebreos en ninguna otra edad se podía llevar a cabo ese cambio de dismesación ni de edad ni tampoco se podía llevar a cabo el cambio de los gentiles a los hebreos para que el evangelio pasara de los gentiles a los hebreos por medio del ministerio de los dos olivos por medio del ministerio de Boisés y Elías por medio del ministerio de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios por eso es que los gentiles llevarán el evangelio a los judíos así como los judíos lo trajeron a los gentiles los judíos por medio del ministerio de San Pedro llevando el mensaje a los gentiles a la casa de Cordelio y Pablo siendo enviado a los gentiles en Asia Menor el evangelio pasó a los gentiles por medio de los ministerios de quiénes de Pedro y Pablo y ahora por medio de los ministerios de Moisés y Elías el evangelio regresará a los hebreos y para regresar a los hebreos pues tienen que estar entre los gentiles los ministerios de Moisés y Elías los ministerios de los dos olivos tienen que estar en medio de los gentiles en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular esa es la únicidad que tendría los ministerios de Moisés y Elías el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez manifestados ahí para ahí hacer el cambio de los gentiles a los hebreos por eso Cristo el ángel fuerte que desciende del cielo el mensajero Israel que viene para Israel primero aparece a su iglesia gentil y ahí estando en medio de su iglesia gentil manifestado por medio de su ángel mensajero los hebreos lo van a reconocer van a reconocer al ángel del pacto al ángel de Jehová manifestado en Cárdenas en su ángel mensajero y van a decir este es al cual nosotros estamos esperando y lo van a recibir y por consiguiente estará recibiendo a Cristo el ángel del pacto en su manifestación final a través de su ángel mensajero y se tornará el mensaje del evangelio al pueblo hebreo el evangelio del reino así como los gentiles trajeron el evangelio o los hebreos trajeron el evangelio de la gracia a los gentiles los gentiles llevarán el evangelio del reino al pueblo hebreo eso es el edad de la piedra angular donde se hace el cambio de dispensación se introduce la nueva dispensación el entrelace dispensacional con el nuevo mensaje dispensacional para pasar al pueblo hebreo luego de estar un tiempo entre los gentiles con la iglesia del señor de su cristo que sube a la edad de la piedra angular ahora podemos ver que es por medio del ministerio de Moisés y Elías que el evangelio pasará al pueblo hebreo y pasará de los gentiles a los hebreos vean lo que nos dice el reverendo William Brana con relación a este gran evento que está por ocurrir en este tiempo final y aún en este tiempo final por cuanto Dios está obrando entre los gentiles y está llamando y juntando sus escogidos entre los que responden ese llamado habrá una cantidad grande de hebreos de personas que en sus raíces son hebreas y no sabemos hasta cuanto puede llegar puede llegar al 50% al 60 70 80 o 90% y puede aún subir ahora miren en la página 30 del libro de citas de el libro de las edades corrijo dice ahora cuando volverá el evangelio a los judíos cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles o sea cuando se haya terminado la dispensación de la gracia el evangelio está listo para volver a los judíos o si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy en este nuestro día esta cosa que va a suceder recorrerá hasta apocalipsis 11 aquellos dos testigos aquellos dos profetas Moisés y Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos quien llevará el evangelio de nuevo a los judíos Moisés y Elías los dos olivos por eso es que miles de personas miles de predicadores han tratado de llevar el evangelio al pueblo hebreo y no han podido ni los han escuchado el pueblo hebreo como nación no han escuchado aún San Pedro trató y no lo recibieron aún San Pablo trató y tampoco y aún Jesús ven ustedes vino en medio del pueblo hebreo y lo rechazaron pero para este tiempo final es que Dios ha prometido que le abrieron los osos espirituales al pueblo hebreo la seguridad es espiritual será quitada y eso es un milagro que Dios hará con Israel Israel el cual está ciego espiritualmente recibirá un milagro divino y Dios le dará ojos para ver un milagro y le abrirá sus ojos espirituales le dará ojos para ver y que significa le dará ojos para ver ojos representa profetas videntes le dará dos ojos para ver le dará a Moisés y Elías y con esos ojos si que Israel verá claramente todo el programa de Dios y esos son ojos de llama de fuego los ojos del hijo del hombre como llama de fuego recorrerá hasta Bocalipsis 11 aquellos dos testigos aquellos dos profetas Moisés Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos entonces estamos listos todo está en orden Israel igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá y ahora dice así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles los judíos y eso fue Pedro y San Pablo por medio de los judíos pasó el evangelio a los gentiles y ahora por medio de Moisés y Elías pasará el evangelio de los gentiles a los hebreos porque Moisés y Elías los dos olivos estarán primeramente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo el lugar santísimo porque era en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón donde estaban los dos querubines de oro y donde también estaban los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro que construyó el rey Salomón y es ahí en la edad de la piedra angular donde los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías estarán manifestados para luego que terminen la obra entre los gentiles en la edad de la piedra angular en la iglesia de Jesucristo entonces el llamado pase a 144.000 hebreos y sean colocados donde en el monte de Sion en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular y de ahí en adelante el llamado será a hebreos totalmente a 144.000 hebreos que estarán sobre el monte de Sion con el cordero con Cristo en su segunda venida y tendrán el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente eso se que tendrán la revelación del nombre nuevo de Jesucristo y el nombre eterno de Dios en Apocalipsis capítulo 20 capítulo 22 verso 4 dice y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes cuando nos habla de la frente nos habla de la revelación divina en la persona y ahora también en Apocalipsis capítulo 2 verso 17 tenemos una promesa para el vencedor donde dice y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe y la piedrecita blanca viniendo es la segunda venida de Cristo que viene con un nombre nuevo y el vencedor que está en la tierra y lo recibe recibe Cristo de su segunda venida lo recibe con un nombre nuevo y ese es el que recibe esa piedrecita blanca les dada la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo y ese será el único que entenderá ese nombre nuevo escrito en esa piedrecita blanca escrito en la segunda venida de Cristo también en Apocalipsis capítulo 3 verso 12 nos dice al que me enciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo y ahora en ese pasaje Cristo va más allá de lo que había ido en Apocalipsis capítulo 2 verso 17 porque da más luz con relación a lo que él hará con el vencedor al cual le dará la piedrecita blanca con el nombre nuevo y ahora dice que escribirá sobre él el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo suyo y ahora en el antiguo testamento recuerden que todo esto tiene que venir por un hilo del pensamiento divino a través de toda la escritura por eso es que en el antiguo testamento encontramos que Dios cambió nombres por ejemplo a Sara le cambió el nombre por a Sara y por Sara eso es en las traducciones en español cuando se va a otros idiomas puede sonar diferente y Abraham le añadió una h y una y ahora Abraham tiene una h y una o sea que tiene tres a y una h o sea le fue añadido una h y una a y eso cambió el nombre a Jacob le fue cambiando el nombre por por Israel cuando obtuvo la victoria con el ángel luchando con el ángel y venció obtuvo un cambio de nombre el ángel le cambió el nombre el ángel de Jehová el ángel del pacto luego encontramos a Pedro el cual recibió un cambio de nombre se llamaba Simón y Cristo le cambió el nombre por Pedro Cristo le dijo tú eres Simón hijo de Jonás y le dijo le llamó Pedro y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia sobre la roca de la revelación la iglesia está fundada sobre revelación revelación para tener la revelación de Cristo en cada edad y en cada etapa por la cual pasa la iglesia del Señor Jesucristo y saber conocer a Cristo saber quién es Cristo en cada edad manifestado de edad en edad y ahora a Saulo de Tarso cuando recibió a Cristo como su salvador luego de tener la desemergencia allá en el camino de Damasco y recibió a Cristo como su salvador su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo así que podemos ver como estos cambios de nombre ocurrieron a causa de una victoria que obtuvieron las personas que obtuvieron estos cambios de nombre y aquí en el Apocalipsis dice que para el vencedor para el que obtiene la victoria le será dado un nombre nuevo será escrito sobre el un nombre nuevo el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo y le será dada la piedrecita blanca con el nombre nuevo y le será dada a la estrella resplandeciente de la mañana que es la segunda venida de Cristo el es el que recibe a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo y ahora ven ustedes como esto viene por un hilo de pensamiento desde el Antiguo Testamento y si ustedes buscan en el Antiguo Testamento en el capítulo 23 del verso 20 al 23 y también en el capítulo 13 verso 14 al 15 cuando Moisés le preguntó a el ángel de Jehová cuál era su nombre él le dijo yo soy yo soy el que soy y dirás al pueblo yo soy me ha enviado a vosotros ahí cuando se va al original son cuatro consonantes las cuales son Y o sea la Y la H la W y la H esas cuatro consonantes fueron las que el ángel de Jehová le dio a Moisés como su nombre y luego dice en el exo capítulo 23 verso 20 al 23 hablando acerca del ángel de Jehová Dios dice algo muy importante ahí lo cual no podemos dejar pasar por alto dice aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzco en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él pero si en verdad oyeres su voz y si eres todo lo que yo te dijere ser enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del aborreo del eteo del fereceo del cananeo del ebeo y del jebuceo a los cuales yo haré destruir ahora vean como el nombre de Dios está en su ángel por eso fue que el ángel de Jehová cuando Moisés le preguntó cual era su nombre él le dio esas cuatro letras cuatro consonantes y griega que es la y h w h y así Moisés obtuvo esa revelación Moisés escuchó como se pronunciaba y Moisés tenía ese conocimiento siendo un profeta disimensacional enviado para la liberación del pueblo obreo enviado por quien por la columna de fuego el ángel del pacto el ángel de Jehová el cual a través de Moisés se manifestó y llevó a cabo el éxodo del pueblo obreo y ahora este es el del pacto cuando se hizo carne fue conocido por el nombre de Jesús y el dijo Jesús dijo yo he venido en nombre de mi padre y el dijo que las cosas se hacían las hacía en el nombre de su padre y el dijo en una ocasión padre glorifica tu nombre y Dios dijo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez eso está por ahí por el capítulo 12 verso 28 de San Juan lo he glorificado lo glorificó en la primera venida de Cristo y lo glorificaré otra vez eso será en la segunda venida de Cristo y ese será el nombre eterno Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo estamos bien capítulo 12 verso 28 de San Juan cuando Jesús dijo estas palabras Dios habló desde el cielo esto lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y muchas personas dijeron un ángel le ha hablado otros decían no fue un trueno y Cristo dijo esta voz no vino por causa mía sino por causa de vosotros ahora vean como para el día postrero el nombre eterno de Dios será glorificado el nombre nuevo del Señor Jesucristo será glorificado en la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová en el día postrero en la edad de la piedra angular y las cosas que Cristo en Espíritu Santo estará realizando las estará realizando en el nombre eterno de Dios y por eso vamos a estar viendo que todo va a estar materializándose conforme a como está prometido en la escritura es una obra de Dios en su nombre eterno en nombre nuevo del Señor Jesucristo ahora no podemos seguir adelante hablando de estas cosas ya que se nos está acabando el tiempo y también ya nos meteríamos muy profundos en este tema pero miren ustedes para el reino milenial este nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo estará siendo enseñado y las personas obtendrán el conocimiento del nombre eterno de Dios y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre eso está en Zacarías capítulo que capítulo 12 o 14 y capítulo 14 por ahí por el verso del 8 al 9 y ahora porque dice que Jehová será uno y uno su nombre y Jehová será rey sobre toda la tierra y cuando dice Jehová será rey sobre toda la tierra eso es Jesucristo como rey sobre toda la tierra ahora el nombre de Jehová vean ustedes cuando se habla el nombre de Jehová son las cuatro letras consonantes lo que debe estar colocado ahí es Y o sea la Y la H la W y H pero le añadieron a esas cuatro consonantes le añadieron otras letras por ejemplo la Y le añadieron la E y la O y dice Jehová la Y también en español se traduce como J y luego vean ustedes le añadieron la E a la Y le añadieron la E y luego de la H luego de la H le colocaron la O y entonces dice Jeho y después a la W como la W es también W entonces colocaron una A después de la W entonces decía Jehová con doble B y luego también le quitaron una de las V y entonces quedaba Jehová o le colocaban también Yahweh o sea en diferentes formas comenzaron a añadirle letras para hacer pronunciable las cuatro consonantes que le dio Dios a Moisés en el capítulo 3 verso 14 del verso 13 al 14 del éxodo pero miren todavía no han logrado con eso la pronunciación del nombre eterno de Dios pero ven ustedes para el día posterior la promesa es que Dios escribirá sobre el vencedor Cristo escribirá sobre el vencedor el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo y él tendrá la revelación de ese nombre y él obrará en ese nombre ahora ven ustedes en la primera venida de Cristo Cristo dijo que él vino en el nombre de su padre y que él obraba en el nombre de su padre y él hablaba en el nombre de su padre pero nunca lo oyeron ustedes en la historia de los evangelios nunca se oye a Jesús decir yo en el nombre de Jehová sano este enfermo o yo en el nombre de Jehová te abro los ojos o yo en el nombre de Y H W H multiplico estos panes y estos pecesitos sino que él hablaba la palabra y nadie lo escuchaba pronunciar un nombre nadie lo escuchaba pronunciar el nombre de Dios porque porque le venía en el nombre de Dios él tenía el nombre de Dios en el manifestado y por consiguiente miren ustedes cuando el presidente de una nación viene pues viene en el nombre del presidente de esa nación y él puede ordenar que se haga esto que se haga lo otro sin tener que decir en el nombre del presidente de la nación fulado de tal yo ordeno que hagan esto no todo el mundo sabe que sea el presidente y está ordenando que se haga eso y lo hacen no le preguntan en qué nombre en qué nombre tú nos ordenas pues si saben que él tiene el nombre por lo tanto si tiene el nombre está ordenando en su nombre y la gente que están haciendo las cosas las están haciendo porque lo está ordenando el que tiene el nombre ahora vamos a dejar eso quietecito ahí porque cuando ven este ángel el cual recibe esa piedrecita blanca y sobre el cual Cristo escribirá su nombre y el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios él no tendrá que estar diciendo ningún nombre para la labor que está haciendo él hará y todos sabrán que la estar haciendo en el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo bueno hemos visto que aún el llamado de los 144 mil hebreos será hecho en el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo y toda la labor y el llamado de los escogidos de Dios del día postrero de entre los gentiles también de la iglesia de Jesucristo y toda la obra que será hecha por el ángel de Jesucristo será hecha en el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo y así es como el cordero con los 144 mil hebreos estará sobre el monte de Sion en el día postrero pero antes están los escogidos de la iglesia gentil sobre el monte de Sion en la edad de la piedra angular ahí tenemos otra vez en una ocasión observen escuchen bien y quizás algunos pues no lo digan tan claro pero para ser un burro es bastante claro habla bueno hay personas que no saben ni cuáles son las las que las vocales y si un burro la sabe y vean pasó de del primero al segundo del segundo al tercero por eso es hereditario ¿verdad? así es que vino por herencia tampoco lo aprendieron ya eso vino digamos en la sangre de ellos bueno pero Dios nos ha dado a nosotros el conocer mucho más que eso y vean ustedes los grandes sabios en asuntos religiosos han tratado de pronunciar las cuatro consonantes cuatro letras también y todavía no han podido pronunciarlas de tal modo que se escuche como Dios le dijo al profeta Moisés para ser pronunciable el nombre eterno de Dios bueno la ciencia religiosa que es la teología lleva muchos miles de años con cuatro letrecitas ahí que no ha podido todavía pronunciar bien pero para ese tiempo final una de las cosas que estará con ustedes de la revelación de la segunda medida de Cristo son esas cuatro letras esas cuatro consonantes bueno vamos a dejar eso quietecito ahí ya que el tiempo avanzó que Dios me los bendiga a todos que Dios me los guarde y los cuide y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados y todos seamos llevados con Cristo a la seda de las bodas del Cordero en el cielo en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén y amén y con la fe puesta en Cristo llegaremos al cuerpo nuevo obtendremos el cuerpo nuevo y eterno que el ha prometido para todos nosotros con la fe puesta en Cristo el ángel del pacto con la fe puesta en Cristo el ángel del pacto obtendremos todo lo que le ha prometido para nosotros para este tiempo final en la edad de la piedra angular y dispensación del reino mire como nos ha caído en la América Latina y el Caribe la bendición más grande de la iglesia de Jesucristo y para la iglesia de Jesucristo la etapa más gloriosa de todas las etapas y con esa manifestación en la América Latina y el Caribe Dios va a dedicar Cristo va a dedicar ese templo espiritual a Dios y para Dios morirá en toda su plenitud en él en su iglesia bueno vamos a dejar eso quietecito ahí porque si Dios va a manifestarse en toda su plenitud alguien tiene que estar ministrando ahí tiene que estar ministrando Cristo el Espíritu Santo Cristo el Espíritu Santo por medio de un hombre por lo tanto ya la intercesión no será más en el cielo porque ya él habrá terminado en el cielo su obra de intercesión por lo tanto en la tierra en su iglesia de ahí vendrá la bendición o el juicio divino la bendición para los seres humanos o el juicio divino será hablado o sea que vendrá la revelación del cielo del trono de Dios del cielo a la iglesia de Jesucristo y ahí será captada esa revelación divina y dará a conocer a los seres humanos recuerdan que es en el lugar santísimo donde una sola persona ministraba el sumo sacerdote y ese era el que tenía el nombre escrito en la frente en una lámina de oro por eso fue que Dios se enojó con Moisés cuando le pidió un ayudante el ministerio del sacerdocio le tocaba a Moisés cuando pidió un ayudante entonces pasó el ministerio del sacerdocio de Moisés a su hermano Aarón pero tenía que ser en Moisés tanto el ministerio de profeta y rey como de sacerdote sumo sacerdote porque el ministerio de rey y de sumo sacerdote es el ministerio de Cristo el cual durante el reino milenial estará como rey y también él es el sumo sacerdote ahora vamos a dejar ya esos quietecitos vieron que lo del nombre nuevo eso viene por una línea de pensamiento del antiguo testamento y si estaba allí en el templo y el ángel del pacto lo tenía vean donde estaba el ángel del pacto en el templo en el lugar santísimo sobre el propiciatario y allí él lo tenía y luego el sumo sacerdote lo tenía en la frente cuando entraba al templo allí lo tenía escrito en una lámina de oro ven estaba escrito sobre un hombre y ahora Cristo dice yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual asciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo esa persona ministrará en el lugar santísimo los otros mensajeros ministraron en el lugar santo pero ese que ministra en el lugar santísimo tendrá escrito escribirá sobre él era el sumo sacerdote el que lo tenía escrito y ahora el que ministrará en el lugar santísimo será el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero los demás mensajeros ministraron en su tiempo allí en el lugar santo bueno ese es el ángel que llama y junta a los escogidos de Dios del día postrero ese es el ángel que viene en el nombre eterno de Dios para llevar a cabo la obra de Cristo y Cristo por medio de él llevar a cabo su obra correspondiente al día postrero por eso viene con el sello del Dios vivo y podrá sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios a los 144 mil y luego aparecer ellos con el nombre eterno de Dios y nombre del Cordero escrito en sus frentes teniendo la revelación de ese nombre bueno ya vimos un poquito más pero hay muchísimas otras cosas a medida que van escuchando a través de los mensajes van obteniendo el conocimiento de todas estas cosas recuerden que Dios nos da una comida una cena bien bien distribuida o sea bien preparada un poquito de vegetales por aquí un poquito de carne por aquí y así por el estilo un poquito de cada cosa porque está bien balanceada algunas personas quieren oír de una sola cosa y eso más bien le hace daño a ellos tiene que ser la forma que Dios nos da y el alimento espiritual miren algunas personas dicen no es que a mi lo que me gusta es la zanahoria y hay que poner un plato de zanahoria y eso es lo que comen y ya la semana como están tan amarillos que parece que están enfermos exceso de vitamina tenemos que tener una dieta bien balanceada y eso es lo que nos da Dios en cada mensaje una comida una dieta bien balanceada un poquito de cada cosa y así vamos creciendo en el conocimiento de todas esas cosas con esas vitaminas espirituales vitaminas minerales y todas estas cosas y vamos obteniendo un cuadro completo de todo el programa divino no de una sola cosa sino de todo el programa de Dios que Dios me los continúe bendiciendo todos y pasen todos muy buenas noches gracias gracias Amén.